Realmente esto lo lanzamos en principio de año, ya en enero, y bueno, quedan todavía algunos bonos, contribución como para que aquel que quiera colaborar con el club, ayudarnos un poquito en toda esta cruzada que hicimos para terminar, falta terminar algunas cositas del consultorio para que estén habilitados, bueno, pero ya necesitaríamos un pasito más para ya dejarlos listos. Bien, ¿este año cuántos bonos se lanzaron a la venda más o menos? Todos los años se largan 500 bonos, 500 bonos que tienen dos números por bonos, a 800 pesos el bono, donde son cuatro cuotas de 200 pesos, y bueno, ya hay un extra contado en abril, un contado en junio y un sorteo final en julio. ¿Cuáles son los premios? En el sorteo de extra contado son 7.500, en el contado son 5.000, después en el de sorteo final son 20.000 pesos el primer premio, después baja 15, 12 y así va hasta el premio número 10. Todos en órdenes de compra. Todos en órdenes de compra, exactamente. Bien, ¿esto representa para ustedes un ingreso importante, bueno, que se obtiene a través de la venta de este bono? Sí, sí, la verdad es una linda recaudación que se hace, sí, sí, por supuesto. Bien, todos aquellos interesados pueden contactarse con cualquier miembro de la selva, ¿no? Exactamente, porque hay personas que ellos conozcan de la selva y después hay algunas vendedoras también que están en la calle. Bien. También hay dos o tres vendedoras que están en la calle vendiendo los números. Bien, algo que los caracteriza a ustedes todos los años es la venta de los pastelitos, ¿sigue en este 2019? Sí, sí, es algo que no podemos dejar porque eso es lo que la gente está esperando todos los años, por ahí algunos dicen, ¿por qué no hacen igual en verano? Es muy difícil, ya se vende muy poco, ya no sería tanto, pero bueno, ahora ya les confirmamos que el 6 de abril se hace la primera pasteleada. Bien. El sábado 6 de abril ya lanzamos la primera pasteleada, así que bueno, ya dentro de poquito ya lo vamos a estar bromeando un poquito, embromándolo para los pastelitos. Seguro, sabemos que son pastelitos que se venden rápidamente, siempre hay gente que se queda a lo mejor sin una docena, ¿no? Sí, porque por ahí la gente no se entera, a pesar de que uno lo publicita por radio, por Facebook, por televisión, con el canal de ustedes. O sea, todos los medios que podemos, que tenemos a nuestro alcance, los vamos publicitando, ¿no es cierto? Pero siempre hay alguno que no se acuerda o que se olvida o que no escuchó o algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí. Este año, ¿cómo estamos con este tipo de beneficios? Sabemos que la situación económica a todas las instituciones las está atravesando. ¿Tienen que aumentar el valor, en este caso, por ejemplo, de los pastelitos, cuando ustedes realizan el beneficio? Sí, con relación al año pasado, sí, tenemos que aumentarlo porque nos han aumentado bastante los insumos. Y bueno, todavía no tenemos el precio final, pero ya dentro de poquito ya lo vamos a alargar y ya vamos a alargar los precios. ¿Mucho más que lo que era el año pasado? Y va a estar en un cálculo que un 25 o un 30% más. De incremento. Sí, sí, sí. Bien. Porque, por ejemplo, la grasa de cerdo que la conseguimos a 22 pesos el kilo, este año a 40 pesos. Se duplicó, prácticamente. Sí, sí. Eso es lo que más se ha desfasado el precio. Exacto. Tenemos que destacar que para este tipo de beneficios todos los integrantes de la selva vienen desde temprano dando su tiempo desinteresadamente para poder lograr concretar la venta, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya la venta se larga una semana antes, después del día viernes venimos a cortar el dulce, preparar todas las ollas, preparar la mesa, todos los pisos y todo que se empapelan para no tener que, o sea, porque se va ensuciando con grasa y todo eso, entonces para poder trabajar más tranquilo, ¿no es cierto? Exacto. Y después del día sábado empezamos a las 5 de la mañana. Con el correr de estos años ustedes pudieron adquirir todos los elementos que necesitan para hacer estos pastelitos, ¿no? Sí, sí. Tenemos ya hace bastante tiempo que tenemos 4 ollas grandes donde se van poniendo unos canastos dobles, o sea, de doble piso, que se hacen aproximadamente 50 pastelitos por cocción. Cada 15 minutos salen 50 pastelitos. Bien. Para finalizar, Sergio, recordamos entonces la fecha de esta venta. El día sábado 6 de abril, o sea, que todos los que estaban pidiendo y esperando los pastelitos para esos días, incluso aquí en la sede del club también, se pueden, o sea, comprar los vales, ¿no es cierto? Que ya vamos a ir anunciando y vamos ya un poquito más cerca a la fecha. ¿Y el día de la venta se entregan en la sede? Aquí, exactamente, acá en la sede del club. ¿Recordamos la dirección? Tomás Lugar y 749. Tomás Lugar y 749.